Ciclo de charlas y conferencias en el Instituto Privado San José. Pues ahora continuamos porque el ciclo de conferencias se llama El hombre contemporáneo desde la literatura latinoamericana y entonces el día martes 27 hablaremos sobre los nuevos rumbos en la literatura latinoamericana. Va a ser una conferencia sobre escritores y escritoras, mujeres que expresan la literatura muy relacionada con las nuevas tecnologías, con internet, con el mundo de los móviles, con los nuevos avances tecnológicos y los avances científicos, como puede ser la física cuántica, como puede ser la idea de mundos paralelos. Va a ser una temática relacionada no solo literatura, sino abrir un poco la relación de la literatura con otras disciplinas. ¿Y el día 29? Y el día 29 es un tema que a mí me apasiona porque es el tema de mi tesis doctoral que es sobre cuento latinoamericano. Es una característica muy propia de América Latina, aunque la lengua española es muy rica en distintas disciplinas, es el cuento, el género cuento como tal, se desarrolla con bastante más éxito en América Latina que en España, por ejemplo, si comparamos. Entonces trabajaremos autores latinoamericanos contemporáneos que son excelentes cuentistas.